Don Juan Ignacio Buenechea, del Hispanic Council. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien, muy bien. Buenos días de nuevo. Sacan ustedes un informe en el que ha colaborado también Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, en el que se habla de una historia que yo le leí por primera vez al bloguero El Lentir, y que es preciosa, la historia de Fuerte Mosé, el primer asentamiento de Ciudadanos Negros Libres en el territorio de Estados Unidos, asentamiento que estaba en la Florida española. Correcto. Esa es la historia que hemos publicado, la última. El informe ya se puede descargar en nuestra página web, disparitcouncil.org, y la verdad que es una de esas historias que estaban ahí tapadas, que estaban en el desconocimiento más absoluto, y puede ser de las historias más bonitas de la historia de España en su momento en América, ¿no? O sea, que al fin y al cabo es muy importante recordar que hace 300 años, cuando la mitad del mundo estaba con otras cosas, España ya se planteaba la libertad de los Estados Negros en la Florida, ¿no? ¿Y qué era lo que sucedía? Básicamente los negros eran llevados desde África a las plantaciones de Georgia, por ejemplo, y allí, en el territorio gobernado por la corona británica, pues bueno, aquellos negros que conseguían escapar cogían lo que se llamaba algo así como el tren subterráneo o algo por el estilo que eran las rutas de escape de esclavos, y muchos de ellos conseguían llegar a territorio español. Correcto. O sea, al fin y al cabo lo que se pone en evidencia es que había dos modelos contrapuestos de lo que fue la presencia española y la presencia británica en lo que es hoy Estados Unidos. Ya desde finales del siglo XVII se tiene constancia de que la población afroamericana huía en canoa, se salía arriesgada a sus vidas, porque muchas veces morían para llegar a San Agustín. Y ante esta situación, que ya en el 1693, Carlos II emite una real cédula diciendo todo aquel que llegue a la Florida española desde la zona británica se convierta a la verdadera fe, se le garantiza la libertad. Digamos que este es un poco el comienzo de toda esta historia, ¿no? Porque luego se va modelando, hay nuevas cédulas, porque hay gobernadores que, como siempre, no respetan del todo las leyes de los monarcas. Y al final, en 1738, cuando se establece, Bilbaín o el gobernador Manuel de Montiano, establece un asentamiento efectivo que se llama Fuerte Mosé para que puedan vivir ahí en libertad los esclavos que huían. Pero la verdad que esto lo que pone manifiesto también es que los libertos no eran, o sea, no eran ni mucho menos tontos y sabían que sus condiciones y su vida iba a ser totalmente distinta a un lado o a otro de la frontera con Georgia o con Carolina, ¿no? Aquel destacamento de Fuerte Mosé, fundado por esclavos negros fugados de la zona británica, pues bueno, dirigió los enfrentamientos contra los ingleses que intentaron tomar la zona en distintas ocasiones y combatieron con heroísmo defendiendo a la corona española. Bueno, lo cierto es que la milicia negra de Mosé fue fundamental en diversos puntos. Además, eso les ganó, digamos, una mayor relevancia con respecto a los gobernadores y con respecto al rey también, por supuesto. De hecho, a tal punto que juraron ser, cuando obtuvieron su libertad, los más crueles enemigos de los ingleses y derramar su sangre por la corona española y la santa fe. Claro, esos gobernadores lo explicaban al rey y digamos que se crea también ahí una confianza, ¿no? Pero bueno, hay un episodio en concreto dentro del marco de la guerra, siento, pues esto pasó en 1740, que los ingleses toman Mosé y las tropas se ven obligadas a retirarse a San Agustín, pero unos días después hay un contraataque, ¿no? Y hay un ex-esclavo que se llamaba Francisco Menéndez, tiene un papel destacadísimo y lucha de manera muy valiente y nada, toma a Mosé de nuevo. Lo que pasa es que fue tal el castigo que sufrieron los ingleses que le llamaron a la batalla de Bloody Mosé, del daño que sufrieron, ¿no? El sangriento Mosé. El sangriento Mosé, correcto. O sea, al final es cierto que los ingleses también jugaron un papel fundamental en la defensa de asentamientos españoles, vamos, la milicia negra, perdón, de Mosé. Y curiosamente, pues esta es una historia de la que no presumimos mucho en España, pero en Estados Unidos se conmemora todos los años. Sí, bueno, el legado es impresionante. Hay un parque de visitantes en Florida, porque todo esto también se descubre gracias a un grupo de historiadores, arqueólogos en los 90, que se esfuerzan por sacar esto a la luz, ¿no? Y hay recreaciones históricas donde la población afroamericana actual de San Agustín, bueno, pues se viste soldado de la época y hacen recreaciones de Bloody Mosé, de la batalla, de la vida en Mosé. Y bueno, ellos están, así lo sienten, ellos siempre cuentan que son el primer asentamiento donde un negro pudo ser libre en Estados Unidos. Bueno, ahora con todo lo que está pasando de la iconoclastia en Estados Unidos, acabamos de ver cómo esta noche han tirado otra estatua de Cristóbal Colón a un río, los antifas, los autodenominados antifas. Con toda esta iconoclastia, ¿cómo llevarán estos iconoclastas esas recreaciones históricas? Por el momento no ha habido protestas, supongo, porque lo que se está conmemorando es precisamente el hecho de que había en territorio español un asentamiento de hombres negros libres. Bueno, yo, a ver, yo creo que tristemente estamos, lo que muy bien has explicado, otra vez esta furia iconoclasta y de nuevo una estatua de Colón. Pero también creo que en aquellos lugares donde, como siempre digo, donde ha habido educación y se ha cultivado la historia, la cultura y esta herencia compartida, la gente lo respeta. En San Agustín no hemos visto derribar una estatua de Pedro Méndez de Aviles porque la gente le han explicado su historia y la quiere. Y lo mismo pasa en Fuente de Mosé, al lado de San Agustín, que no van a permitir que eso ocurra a los propios, la propia comunidad afroamericana, la propia comunidad hispana y la propia comunidad estadounidense. Pero porque hay una difusión histórica y una difusión cultural. Y nosotros siempre lo decimos, a más se explica, se difunde, se comparte esta historia, pues es mucho más fácil evitar que caiga en esta demagogia barata que estamos viendo en las últimas semanas. Don Juan Ignacio, una pregunta sobre el Hispanic Council. ¿Cómo va la labor de difusión? Ya nuestros oyentes les conocen a ustedes, están ustedes cada vez publicando más informes. ¿Limitan su labor de difusión aquí en España o también en Estados Unidos están encontrando eco? Pues gracias a ellos la verdad que seguimos muy activos. Aquí en España es cierto que cada vez tenemos más peso, más seguidores, más donantes, a los cuales si alguno nos está oyendo, pues le agradezco el apoyo que nos brinda. Y gracias a ellos también en Estados Unidos cada vez más. Y hay muchos hispanos que nos escriben interesados por la labor que hacemos y pues ver cómo podemos seguir difundiendo nuestros contenidos, traduciéndolos al inglés y para que la gente oye, al fin y al cabo, esto es una labor de dos lados, ¿no? Porque hay que explicarlo en Estados Unidos, pero también hay que explicarlo aquí, que tristemente muchos de nosotros tampoco conocemos nuestra propia historia. Entonces, bueno, seguimos, seguimos y yo le animo a todo el mundo y les doy las gracias, por supuesto, a aquellos que nos siguen y nos apoyan. Que se metan en la web, en hispaniccouncil.org, y ahí pues hay un club de amigos, hay una página de donantes y todo el que hay que ir a apoyar es bien recibido. Don Juan Ignacio, del gobernador montiano natural de Bilbao, pues la verdad es que no... ¿Perdón? Sí, sí, correcto, correcto. Ah, Bilbaíno. Bilbaíno. La verdad es que no conozco mucho la figura histórica, pero bueno, es uno de esos personajes a los que merecería la pena poner en valor precisamente en unos momentos donde en España los discursos nacionalistas pues tratan de ocultar o minimizar la participación, pues, de catalanes, de vascos, en las tareas de colonización española. También pueden encontrar en el informe que han sacado ustedes sobre Fuerte Mosé, información sobre este personaje o lo dejamos para otra conexión. No, pues pueden encontrar, pueden encontrar ahí mucha información de Manuel de Montiano, no toda, evidentemente, pero Montiano fue un hombre, un hombre bueno, fue un hombre que se preocupó realmente por la población afroamericana y fue el que hizo efectiva la construcción de Fuerte Mosé. O sea, tuvo un papel trascendental porque realmente esto, como todo, tiene varios lados, varias alistas, ¿no? Y probablemente el gobernador español que más hizo por la población afroamericana que fuera libre fue un Bilbaíno, Manuel de Montiano. O sea, respecto al papel de catalanes, vascos, en historias de España en América, es inmenso. O sea, que intentar borrarlo sería casi una labor imposible. O sea, toda la colonización de la Alta California la hacen catalanes. Las primeras expediciones del suroeste de Estados Unidos hacen muchos vascos. Hay que poner de relieve estas figuras que además nos unen más también en todo lo que compartimos. Efectivamente. Pues, don Juan Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por la labor que hacen en The Hispanic Council. Recordemos la página web a nuestra audiencia donde se pueden descargar gratuitamente este informe y otros anteriores que ustedes han elaborado. Es www.hispaniccouncil.org. Hispanic Council. ¿De acuerdo? Correcto. Sí, ahí lo pueden encontrar. Hay que explicarlo. Eso es. Venga, pues un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Gracias, Luis. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto.